Oye, esto de las comunicaciones y ser relator vino de la mano. Tú empezaste desde chico, querías ser relator, o fue como en la universidad. No, no, yo de chico. De chico, a ver, decía una persona que está hablando una hora y media, llevando un partido en lo que sea, me gustaba más radio. Lo encontraba genial, porque era ser libre, ser tú, imponer tú. A mí me gusta mucho el tema del lenguaje, las palabras, buscar, tienes que saber ocuparlas, así. Pero siempre me gustaba, yo relataba, yo me acuerdo que estaba en Temuco, en segundo medio del año 94, y fui a dejar un cassette a la radio. Y el radio me dijo, vuelva por donde volvió. Porque eres muy chico, porque tu voz y todo. Pero bueno, en la vida uno aprende, perseverancia, dele, 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 seguí, seguí. Y eso venía de antes, venía de cuando yo era, me aprendía los pisos de las radios, los nombres de los periodistas. Entonces yo me grababa, casete, ¿cachai? Y tenía en mi casa, acá en Santiago de la Reina, tenía, en el segundo piso había como dos ventanas, y había un patio. Y yo jugaba partidos solo, me tiraba la pelota y me relataba. Entonces, cacha, subía a relatar la jugada, ponía un letrero, radio minería. Bajaba, no sé, volea de no sé qué, y hacía una volea, sin registro, nada. Era por, niño no tenía internet, no tenía teléfono, nada. Entonces me gustaba mucho eso, y me grababan en cassettes. Entonces de repente me conseguía, por ejemplo, cassettes de barras, amigos tenían, y yo lo ponía atrás, play, dale, 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 y yo relataba un partido de la tele. Puede ser como el ambiente de la historia. El ambiente, y me aprendía a los pisadores, de repente invitarme a pagar comentaristas, y con corbata. Ya, alineaba que ir con corbata. Sin corbata, con corbata esta cosa. Y bueno, me apañaba. Entonces estropeé miles de cassettes de mi familia, porque estaban escuchando Maciel, y de repente salía... Tu relato. Peugeot, 100% francés. Sí, chicos. Y después se dio que en CDF el 2004, cuando nace ahí, entro como seis meses. Me dicen, probemos. Y voy, partidos chicos, partidos como compactados. Y en el 13 también, en Copa América de Perú en 2004. Ahí me dan la opción, y bueno, voy potenciando, y estoy hasta acá, hasta hoy.